Chibolitas del saber modo musical Las grabaciones comenzaron en abril de 1982 Estamos hablando de Michael Jackson Si, el álbum era Thriller Ahí comenzaron en abril Sin embargo, habían decidido que ese álbum se iba a llamar Starlight Como una estrella renunciente Starlight, así se iba a llamar Pero cuando llegaron a Thriller La canción Thriller Les gustó tanto como había quedado Que mejor decidieron no ponerle Starlight al disco Sino que Thriller, porque les había gustado muchísimo Sin embargo, al final de la canción querían cerrarla con algo muy espectacular Y a alguien se le ocurrió salir con un monólogo Que cerrara una voz tétrica Que sonara así como con miedo Y más o menos el monólogo comenzaba de esta manera La oscuridad cae sobre la tierra La medianoche se acerca Y las criaturas se arrastran En busca de sangre No, no era como Santa Claus Entonces para tal evento Llamaron a un conocidísimo actor Que era su especialidad El cine del terror Era un icono del cine del terror Vincent Price Que en un momento fue Frankenstein Michael Jackson lo admiraba muchísimo Así es que lo llamaron Y le explicaron a Vincent Price Que es lo que querían con el monólogo Y le dijeron Queremos que cerres con una sonrisa siniestra Al estilo Vincent Price Ok, le dijo Se puso el audífono Y comenzó con el monólogo Eran unas 12 líneas aproximadamente Era corto Solo para cerrar Thriller Cuando termina Vincent Price La primera toma Todo el mundo en el estudio Y Michael Jackson se quedaron Y le hicieron Fabuloso Y Vincent Price le dijo ¿Les quedó bien? ¿Les gustó? Sí, ya veníte Ya estuvo No, le dijo Yo voy a grabar otra Por si acaso No, no, no Esa quedó espectacular Y esa es La versión que ustedes han escuchado Siempre que escuchan Thriller Para cerrar Chibolitas del Saber Les voy a dejar El monólogo de Vincent Price A capela Para que ustedes vean Cómo quedó Toma única A capela Con eso cerramos Muchísimas gracias Hasta la próxima The foulest stenches In the air The funk Of 40,000 years And grisly ghouls From every tomb Are closing in To seal your doom And though you fight To stay alive Your body Starts to shiver For no mere mortal Can resist The evil Of The thriller Can you dig it? ¡Gracias!